Nosotros veníamos ya charlando sobre la realización de la fiesta, hemos tenido como siempre el aporte del gobierno provincial que también nos ayuda muchísimo para la organización porque bueno, es una fiesta que lleva sus insumos económicos así que agradecemos siempre esto y veníamos charlando muy preocupada la gobernadora por el tema de los protocolos, lo veníamos charlando con ella y hoy volvimos a tocar el tema, le contamos todas las definiciones que hemos tomado en el sentido de esta fiesta segura que queremos realizar así que bueno, esperemos que sea un éxito. Nosotros veníamos charlando ya sobre la exigencia de doble vacunación para el ingreso al predio, lo planteamos en su tiempo ya por septiembre y hace tres semanas aproximadamente definimos el uso de barbijo en el predio aun cuando es un predio a cielo abierto que no estaría, diríamos, exigido desde la normativa pero sí nosotros lo planteamos como una exigencia local. También le mostramos a la señora gobernadora cuál es el diseño de la fiesta en el predio este año que realmente lo hemos pensado para garantizar que la gente tenga espacios de circulación mucho más distantes y que haya un gran espacio para compartir el escenario de modo que los distanciamientos por burbujas familiares se puedan llevar adelante. Tenemos el tradicional tría de la pera que este año para no superponerlo con otra prueba deportiva que hay en la zona lo pasamos al día 13 de febrero y tenemos una novedad muy importante este año que es el 30 de enero hacemos un tría kit para niños para ir haciendo el semillero de nuestros atletas por un lado y por el otro lado un paradúa para atletas con discapacidad que realmente tenemos una muy fuerte movida en la localidad y nos parecía que no podían quedarse afuera de una prueba emblemática como es el tría. Sí, una fiesta segura en donde nosotros además nos esperanzamos y confiamos además de hacer todos los controles en las conductas individuales sabemos que nuestra gente necesita este tipo de encuentros desde lo personal, desde lo emocional también el desarrollo económico que producen estas fiestas así que confiamos mucho en los cuidados que cada uno vaya a llevar además de los controles que vamos a hacer nosotros como organizadores.